Música Amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron Dejando en tu alma negro sol retino Igual que a las espumas que lleven al chorrío Levan tus ilusiones siendo destrozadas por el remolino Levan tus ilusiones siendo destrozadas por el remolino La espumas que se van, que ya brota viajera Se alejan bien danzantes y en pequeños copos forman buen paisaje Ya nunca volverán las espumas viajeras Como las ilusiones que te depararon que ya pasajeras Como las ilusiones que te depararon que ya pasajeras Música Espejos tembladores de agua cojetiva Van retratando amores y bello recuerdo que nos da la vida Tres tanes coronas de blancos azares Se van rotas y alejas siendo destrozadas por la siempre viva Se van rotas y alejas siendo destrozadas por la siempre viva Espumas que se van, que ya rotas viajeras Se alejan bien danzantes y en pequeños copos forman buen paisaje Ya nunca volverán las espumas viajeras Como las ilusiones que te depararon que ya pasajeras Como las ilusiones que te depararon que ya pasajeras Olesiones que te depararon que ya pasajeras Como las ilusiones que te depararon que no pantuole